Con el objetivo de mejorar la capacidad empresarial de la mujer en el Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo asesorará a 100.000 mujeres hasta el 2013. En el Perú existen más de 2 millones de micro y pequeñas empresas. En ese sentido, el emprendimiento de las mujeres peruanas por formar una empresa es constante. Y además, el aporte a la economía del hogar es liderado por ellas. Sin embargo, cómo impulsar un negocio se ha convertido en un gran reto. Para ello, surge Salta, un programa de capacitación dirigido a mujeres emprendedoras. Esta iniciativa ha capacitado a 23.000 mujeres de la sierra, costa y selva del país. Entre el 2010 y el 2013 se pretende capacitar a 100.000 mujeres. Trabajamos con ellas un material, un manual, un manual, ¿no? Que ellas nos van siguiendo paso a paso, ¿no? Y además tenemos al final un cuadernillo que es pasos para darle gran salto, ¿no? Entonces le decimos paso uno y trabajamos con ellas. Paso dos para trabajar con ellas en el taller. En esta primera etapa, de manera dinámica, se utilizó una pequeña telenovela para incentivar a las mujeres emprendedoras. En la segunda y tercera campaña de esta capacitación se tratarán los siguientes temas. Va a ser ventas, ¿no? Profundizar el tema de finanzas en cuanto al flujo de caja y temas también de sobreendeudamiento. Eso. ¿En la tercera campaña? En la tercera campaña sí vamos a continuar con el tema de finanzas porque ya les interesa mucho el tema ya de inversión, de darles otras opciones, ¿no? De inversión, es decir, consumo, ahorro, inversión y profundizar también en temas básicamente de ventas, ¿no? Más de 24 ciudades de todo el país fueron capacitadas hasta el momento. Entre ellas se encuentran Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno, Huancayo, entre otros. Al término de las capacitaciones, las emprendedoras opinan. Me he abierto los ojos. Yo tengo un pequeño negocio en donde la verdad es que yo no sabía los flujos de ingresos y egresos y no sé ni cuánto se ganan ni cuánto estoy perdiendo y la verdad es que con esta capacitación que he tenido, desde ahora voy a empezar ya un cuadernito donde voy a apuntar todo lo que entra y todo lo que sale. Porque de aquí estoy saliendo pero recargada, ¿no? Pulpilas para... ya tengo muchas ideas que hacer ahora para mi empresa y para que esto vaya creciendo. Esta iniciativa es ejecutada por APRENDA, Instituto de la Microempresa y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Australia. Esperamos que ellas tengan un cambio en su persona, ¿no? Valoren el tiempo, costo-beneficio. No solamente costo-beneficio de tomar una decisión de inversión que afecta a la empresa, sino también a su vida personal, ¿no? y luego que puedan aplicar todo lo aprendido y mejorar algunos indicadores de su empresa.